El sello de la buena música Pero en vez de en Belén Yo te estaba sometida Por todo José María Te busqué y nos encontré Oh mamá y negro Oh mamá y negro Todos los negros Tomamos café Papá José Oh mamá y negro Tomamos café Todos los negros Tomamos café Esta vez casi madrina Que ya me mando a buscar En el solante de la esquina Para bailar y cantar Oh mamá y negro Oh mamá y negro Todos los negros Tomamos café Café, café Tomamos café Tomamos café Todos los negros Todos los negros Todos los negros A ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!